Mi nombre es Sonia Urrutia, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Esta mañana pues hemos convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer qué diferentes organizaciones se suman a este Frente Amplio. ¿Qué nos ha llevado a la creación de este Frente Amplio? Bueno, ya lo decían los compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, que los retrocesos que tenemos en este país nos ha llevado a la creación urgente de este Frente Amplio. Queremos, exigimos vivir en un país sin dictadura, en un país con democracia, con libertad y igualdad de justicia. En ese sentido, pues, desde el Bloque estamos haciendo ese llamado a sumarnos este 15 de enero a salir a la calle. Creemos que sobran las consignas para poder salir y tomarnos las calles. Como obreras, como obreros, creemos que tenemos todo el derecho de exigirle a este país que queremos paz, que queremos no al desalojo, no al desalojo de las comunidades más pobres de este país. Es por eso que nos lleva a tomarnos las calles este próximo 15 de enero. Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos del Salvador. Sí, efectivamente, tanto el Bloque como otras organizaciones que nos estamos coordinando, aliando precisamente para hacer esta lucha colectiva, estamos haciendo esta convocatoria, esta invitación, para marchar el 15 de enero en conmemoración a los 31 años de los Acuerdos de Paz, a las 8 de la mañana, desde el Parque Cuscatlán, hacia la Plaza Cívica. ¿Cuál es el sentir de esta convocatoria? Que todo ciudadano no solamente tiene el derecho, sino la obligación de tomarnos las calles para la defensa de la democracia ante un país como estamos hoy por hoy, con una dictadura. Es por eso que invitamos a cualquier persona que se ha sentido y que prácticamente siente el agravio del agresor que es el gobierno, para precisamente no tener un país militarizado y que queremos que esos acuerdos de paz en nuestro país prevalezcan. Un recordatorio ante la defensa de la democracia y de las instituciones y la independencia de los órganos de Estado, que es lo que nosotros necesitamos. También para ir también a la defensa y prevenir esa represión que le hacen a cualquier opositor esa persecución política que actualmente vivimos. para que no se limite la libertad de expresión, el derecho sindical, esas organizaciones y que la justicia prevalezca y sea igual para todos. No solamente la justicia tiene que ser selectiva y siempre muerde al pie descalzo. Así que estamos aquí para la defensa precisamente de todos nuestros derechos y como repito es una obligación que todos los ciudadanos ante la falta de institucionalidad nos tomemos las calles. Esa es la invitación. Sí, precisamente el conmemorar esta fecha y estos 31 años de los acuerdos de paz es decirle al gobierno que las miles de víctimas que sufrieron en el conflicto armado no son una farsa. Los miles de desaparecidos que hasta la fecha hay impunidad y hay injusticia desde aquellos 12 años de conflicto armado todavía siguen impunes. Es un mensaje para hacer el recordatorio ya que este gobierno precisamente lo que no quiere es que tengamos memoria histórica y nosotros estamos aquí para hacerle ese recordatorio. No queremos tampoco un país con abusos, con falta de derechos humanos y precisamente se crearon instituciones después de los acuerdos de paz que hoy por hoy como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos actúa de forma pasiva y les recordamos las obligaciones que tienen desde la Constitución de la República. Pues hacemos la invitación a cualquier ciudadano a hacer precisamente la denuncia porque sabemos que en todas las marchas ha habido represión de parte de la Fuerza Armada o de los agentes de la Policía Nacional Civil con la creación de retenes o inspecciones precisamente que coinciden los días de las marchas y eso es una demostración que el gobierno teme precisamente la expresión del pueblo y la lucha del pueblo. Por ejemplo, nosotros hacemos un llamado a que cualquier tipo de abusos sea denunciado por medio de redes sociales posteriormente estaríamos dando más indicaciones de qué tipo de hashtags se estarían moviendo para ese día precisamente para hacer denuncia ante cualquier suceso precisamente porque sabemos que estamos en un régimen de excepción también y que aún así ese no ha sido motivo para las demás marchas en salir a las calles y demostrar precisamente la fuerza que tiene el pueblo salvadoreño.